¡Captura en progreso! ¡Desplieguense en los transmisores objetivo y reúnan datos de telemetría! ¡Arcángel recompensa a las mejores unidades! ¡Así que gasten sus puntos de ascensión en refuerzos de vehículos! ¡El transmisor está establecido! ¡Comenzando en registro local! ¡Viene a PINC! ¡Necesito asistencia médica! ¡Toma algo de munición! ¡Es un meíste de suerte! ¡Tenemos un transporte enemigo! ¡Enfregando defensa! ¡Soldado caído! ¡El registro de telemetría está al 10%! ¡Lancé una granada! ¡Hagámoslo! ¡Objetivo abatido! La señal es fuerte. Arcángel ya puede entregar un vehículo. 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 El punto de telemetría está agotado. Estoy recargando. ¡Objetivo abatido! Un transmisor se reconectó. ¡Un médico! ¡Cierre de fuerza! Arcángel tiene la telemetría. Todo listo para enviarles un vehículo a su señal. ¡Están metiendo un perímetro! ¡Son en línea! ¡Segesito asistencia médica! ¡El transmisor está bajo nuestro control! ¡Sincronizando con el transmisor! ¡Transmisor en línea! ¡El registro de telemetría está en marcha! ¡Debemos asegurar ese objetivo! ¡Lanzando granada! ¡Longamos unas defensas en este lugar! ¡Equipo de infantería enemiga! ¡Veo uno de sus soldados! ¡Veo uno de sus soldados! ¡No tengo balas! ¡Voy a recargar! ¡No tengo balas! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡Que alguien venga y me ayude! ¡No te llamo! el transmisor está establecido comenzando el registro local el bando enemigo está capturando uno de nuestros transmisores las fuerzas hostiles tomaron uno de nuestros objetivos un médico hay fuerzas hostiles reclamando el objetivo la telemetría está en marcha no vengan hacia mí soliciten un vehículo cuando quieran la telemetría está a la mitad están superando al enemigo desplegando defensa el transmisor está bajo nuestro control comenzando la sincronización lanzando granadas desplegando 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 El punto de telemetría está agotado. Hay otro transmisor activo. Estamos tomando el sitio del transmisor. El transmisor está establecido. Comenzando en registro local. Separando protección. Necesitarás. Defensa es listo para ustedes. Destruye esto si puede. ¡Qué idiota! ¡Garnada afuera! ¡Aléjense! ¡Fue la cacha! ¡Soldado abatido! ¡Fue la cacha! ¡Está disparando! ¡Estoy cortando a sus ministros! ¡Esto no se trata bien! ¡Un médico! ¡Aquí! ¡Está bien! ¡Ya hay un médico que el 5% de la telemetría registrada! ¡Necesito asistencia médica! ¡Hay un transmisor cayendo en manos enemigas! ¡Aquí! ¡Que alguien te ayude a levantarme! ¡Te ayude! ¡Un médico! ¡No! 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 Las fuerzas hostiles capturaron un transmisor! El Servicio de Telemetría es un transmisor en línea. ¡No! 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 Eletrío de la indemnización ha sido importante! ¡No! 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 ¡Una granada! ¡Aquí hay más de soldados! ¡En el centro! ¡Aliado abatido! ¡Tenemos un herido! ¡No te... Aunque alguien tiene la telemetría, todo listo para enviarnos un vehículo a su señal. ¡El bando enemigo está capturando a uno de nuestros transmisores! ¡Aquí hay más de soldados! 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 ¡Desplieguense aquí! ¡Es el último pedazo de territorio que necesitamos! El transmisor está bajo nuestro control, aumentando la sincronización. Ahí veo unos opciones, 150 metros. Ya registramos el 90%, termine el tanque. Suministros marcados. Hay fuerzas ostinas reclamando el objetivo. Estoy marcando a un enemigo, a unos 60 metros de su posición. Estoy marcando a un tanque enemigo. Hay un tanque, porque hay esas manos enemigas. El transmisor está establecido. Comenzando en región. El registro local. Las fuerzas ostinas capturaron un transmisor. Hay un helicóptero enemigo marcado. Asiento a 10 metros. Destruidos. Tenemos la zona de operaciones bajo control. Buen trabajo, despads. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.